Con una inversión de casi un millón de pesos, se entregaron apoyos a 71 proyectos productivos de 31 comunidades rurales, con los cuales los beneficiarios podrán iniciar o fortalecer su negocio. El presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, señaló que este apoyo se realiza para mejorar la economía de las familias de las comunidades rurales, siendo estas poblaciones uno de los principales objetivos de esta administración municipal. Realmente es fortalecer el ingreso económico autónomo de las familias seralienses, particularmente de la zona rural. A través de este apoyo se genera la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos, comerciales, industriales y o de servicios con un enfoque específicamente social y así impulsar el desarrollo económico, social de nuestro municipio. La entrega forma parte del programa Emprendedor Municipal 2023, en el que los emprendedores reciben un apoyo en especie por un monto máximo de 15 mil pesos, recibiendo sillas, vitrinas, mesas, utensilios de cocina, refrigeradores, entre otros artículos que requieren para su negocio. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.